Podemos hablar mucha gente, pero no hay para hacer la materia. Todavía falta un par de años más. Están llegando profesores paraguayos para eso. Bueno, al paraguayo le da confianza, le sacó los botoncitos acá y bancate. Lo que pasa es que en Argentina siempre cantan lo mismo. Y nosotros tenemos un repertorio amplísimo. Voy a un paraguayo con arpa y ya le pedí este tema. No, ahí pasó algo. Y vinamos y el paraguayo me dijo, ¿y por qué no entraste que me cantáis? Porque yo no sé la lección. Dino que no saben todo, ¿queréis aprender o no? Sí, señor. ¿Vos me estás entendiendo? Sí, señor. Bueno, ya, quizás. No, 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 no. No, 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 no. Me dijo negaron que las patas le copen los mios. Y el piso de recuando, el piso de petrino, el piso de tío, el piso de tío, el piso de tío, el piso de la gana o pan de cana. Y aquí si están cortas de ropa y el azúcar, el fin de morir. Me miró el paraguayo y me dijo.